Grupo Cero Televisión ¿Qué hace Rafa? Gracias Hola Rafa No quiere entrar Rafa, tiene miedo de la gente Hace bien, ¿no? Adiós Bueno, adelante Hola, buenos días Bueno, voy a hacer una presentación Y acá del actor Miguel Oscar Menaz ¿Se escucha? No, no se escucha ¿Se escucha? No pasa de estar ahí Nació en Buenos Aires En el año 1940 Uy, tiene 77 años Era una de esas mañanas soleadas Con brotes verdes en las copas de los árboles Que renacían en esa primavera Y que crecían al borde de las veredas de una casa Comprada por su padre en el barrio de Parque Patricios Su padre, de nombre Raif Había venido de otras tierras lejanas Como el Líbano Y desde su extranjería Había conseguido recuperar En algo el brillo de una familia adinerada De narga estirpe A la que abandonó buscando Una llanura sencilla Donde estar alejado de las guerras Su madre, de nombre Ángela Era fugaz, activa De una belleza que recordaba las etigies Y donde se juntaban los soles orientales Y los bajos fondos de esa ciudad porteña Un Buenos Aires de los arrabales Siempre en el margen de alguna acción Que evocaba en las sombras De alguna calle mal iluminada Las pequeñas fechorías de la gente pobre Niño esperado por sus padres Y que venía a cumplir el sueño de perpetuación Del apellido paterno Nació bien Con peso equilibrado Y fue a parar a los brazos de una madre Que contaba 26 años Y que ya tenía dos hijas mujeres Su padre le había puesto el nombre de un arcángel Y el cuadro de San Miguel Aplastando con su piel a cabeza del demonio Blandiendo una espada Como signo del vencedor Se colgó en la cabecera de su cama Para su tutela Y ángel y demonio Contemporizaban amigablemente Sin ocasionarle ningún espanto Su padre se disponía Con esa rigurosidad Heredada de su familia Y había que estudiar Y cumplir con los horarios Y las costumbres estipuladas Su madre carecía de rigurosidad O la misma estaba encubierta Por su alegría Y por la intensidad de sus sentimientos Poseía un orden más bien alterado Que volvía ingobernable Sus armarios Y esa juventud Que se sumaba a la niñez de sus hijos Volvía al mundo invulnerable A los cinco años Ya formó parte de la comunidad de niños Que iban al colegio Y sin saber leer Escribía en las paredes de las casas Con una carbonilla Las consignas políticas Del candidato presidencial de esa época Viva Perón Terminó el colegio primario En tiempo adecuado Nunca repitió ningún año El problema no era el aprendizaje Siempre se defendió bien Si habría algún problema Estos serían actos de independencia Que hacían que su conducta Tuviese bailenes estrambóticos En su boletín de clasificaciones Terminada la educación primaria Ingresaría al bachillerato Que era lo que le permitiría Ingresar a la universidad Porque su padre Quería que fuese médico Su paso por la escuela secundaria Tuvo la impronta De su arriesgado carácter Ayudado por su inteligencia Que hizo de él Un adolescente lleno de sueños Y de desobediencias Donde ponía en juego Sus ansias de libertad Y de independencia Terminó el colegio secundario Y nuevos horizontes Se abrirían creando Un nuevo orden Comienza a escribir Sus primeros poemas Y quiere ser escritor En una conversación Con su padre Y no cejando este En su deseo De tener un médico En la familia Llegan a un acuerdo Donde los dos destinos Tendrían cabida Si estudias Para ser médico Yo te regalaré Una máquina de escribir Cosa que llevó a cabo Aún antes de aprobar El examen de ingreso A los 18 años Ingresa en la facultad De medicina De Buenos Aires Y comienza Su psicoanálisis En 1960 Interrumpe la carrera Por el servicio militar En la marina Y en 1961 Publica su primer libro De poesía Pequeña historia Dos años después De la publicación De su segundo libro Que se llama La ciudad se cansa Viaja a Italia Donde reside Hace casi dos años En Milán Y toma contacto Con Eugenio Montale Salvatore Quasimodo Alberto Moravia Humberto Eco Y con el presidente De la sociedad Psicoanalítica Italiana César De Musati Regresa a Buenos Aires En 1965 En 1965 Y en 1966 Publica 22 poemas Y la máquina Electrónica O como Desesperar A los ejecutivos Libro de poemas Comienza el desarrollo Comienza el desarrollo De su carrera Como psicoanalista Y funda Con otros compañeros El movimiento Científico Cultural Grupo Cero Que tiene Una amplia Difusión Y donde Todos sus integrantes Médicos Y psicoanalistas En su mayoría Escribían Dando lugar A la publicación De la revista Grupo Cero Número Cero En 1974 Funda La editorial Y al año Siguiente Publica Yo pecador Libro de poemas A cuya presentación Y en un clima De guerra Y persecución Acuden 1500 personas Seguido Un año más tarde Por otro libro Que se llama Psicología Animal Y Arte Las tensiones Del país Agravadas Por un régimen Militar La desaparición De personas Las torturas Y la detención De estudiantes Le hacen decidir Dejar el país Y emigrar A España En 1976 Viaja a España Donde reside Desde entonces Español Nacido En Buenos Aires Consta En las contraportadas De sus libros Frase Que encierra Un reconocimiento De doble filiación Y un agradecimiento Tal vez A ese pacto inicial Con su padre A esa confianza Que lo recibió En los mundos Que él habitaría En su comienzo Lo escuchamos decir Entre la sabiduría Y la ciencia Hemos elegido La sabiduría Único territorio Donde se agolpan Tanto los problemas Como las soluciones Del vivir Entre la incertidumbre De otras ciencias Y la incertidumbre De la ciencia Psicoanalítica Siempre amenazada Hemos elegido La incertidumbre Del saber El hombre Vive desgarrado En su ser Pero nunca sabremos Ni las dimensiones Ni la geografía Donde anida Dicho desgarro Es una ciencia Médico Psicoanalista Poeta Llega a Madrid En 1976 Y corto fue El periodo De su preestablecimiento Porque apenas llegado Retomó su actividad Como psicoanalista Y poeta En sus escritos Recuerda Blandiendo el estallido Genial de la memoria Recuerdo haber nacido Recuerdo claramente Los primeros pasos Después llegué hasta aquí Cumbre o vacío Rodeado del lenguaje Como si fuera un mar Espectacular y bravío Y yo Como dice el poema Una pequeña balsa Enamorada Al llegar Ya tenía publicado Sus primeros libros De poesía Y su primera revista De poesía Y psicoanálisis Que se llamó Grupo 0 Número 0 1 Y 2 La actividad editorial Continúa Desde este país Con salto mortal Y en 1978 Con canto a nosotros mismos También somos América La publicación de Perversión o la muerte De la palabra En 1978 Es la obra Que inicia Sus publicaciones En psicoanálisis Que seguida De grupo 0 Es imposible Y psicoanálisis Del líder Va a acompañar Su incursión En la pintura Que una vez Generada Se despliega En 29 exposiciones Realizadas En Madrid En Buenos Aires Y en Tel Aviv En 1981 ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? En 1981 Con 41 años Funda la escuela De psicoanálisis Y poesía Grupo 0 En Madrid Y en 1987 Se realiza El primer congreso Internacional En Buenos Aires La editorial Grupo 0 Que ya tiene publicados Alrededor de 350 Volúmenes Científicos Y poéticos Continúa La publicación De sus revistas Que en ese entonces Era el número 3 De la revista Grupo 0 Y después vendrían Apocalipsis 0 El Indio del Parama Las 2001 Noches Revista de poesía Aforismos y Frescores La revista Extensión Universitaria Sucesivamente publicadas Hasta llegar A este momento Donde está en cierre En la aparición De una biografía Escrita por él mismo Donde aparecerán Los actos Más trascendentes De su vida El movimiento científico Científico cultural Que crea Es considerado Por la IGUA Una Internacional Asociación De escritores Como uno De los movimientos Científicos Culturales Más importantes De los últimos 50 años Y lo presenta Como candidato Al premio Nobel De literatura 2010 La creatividad Encarna en él Y lo hace Múltiple La pintura Se apodera De él Con vigor En 1978 Y realiza Su primera exposición En 1982 Desde su pintura Abstracta Nos hablará De un realismo Psíquico Donde otra vez Vemos emerger Su concepción Del mundo A través Del campo Que inauguró Que se llama Poesía Y psicoanálisis Su pinacoteca Se compone De casi mil Obras Y sigue abierto Su taller De pintura De los días Sábados A la mañana Para sus alumnos En formación Tocado por el cine Comienza Su recorrido Filmando cortos Que al comienzo Son cortas secuencias Como los aforillos De sus dos mil Y una noches Donde la interpretación Psicoanalítica Es su forma Argumental Luego Pasará A escribir guiones Que son llevados Al cine Donde dirige Y lleva a cabo La formación De los actores Que actúan En las películas De los cortometrajes Pasan A los largometrajes Algunos de ellos Premiados Y estrenados En Río de Janeiro Buenos Aires Y Andrés La poesía No lo abandona Nunca Y de ella Escuchamos decir Rama madura De la poesía Algo que está ahí Para ser tomado Y que puede pasar Desapercibido Y puede pasar Más de cien años Sin que nadie Descubra Lo poético Bueno Hasta aquí Se cumplieron Ya 41 años En España Y lo vemos En su largo recorrido Arraigado A esta tierra Que lo hace Cantador Y compositor De coplas A las que pone Música Y canta El flamenco Como evocador De sus antepasados Árabes Lo lleva a vivir Con el baile Y el cante Y en su homenaje Inaugura el espectáculo Flamenco Tango Y poesía Que hasta el día de hoy Está vigente Y que le dio La oportunidad De que sus poemas Y coplas Sean cantados Por él Y bailados Por Virginia Valdominos El ángel Citar Últimamente Acaba de aparecer Su primer disco Al sur De Europa Para que su voz No llegue Como una lluvia Serena De camellias Encendidas Lecho nupcial Para los enamorados Eternos De la canción Es una cita Un día Encontró A su Dios Y era un indio Montado En un caballo Negro Con las crines Al viento Yendo a cualquier lugar En un galope Que nunca pudo detener Y que lo llevó A la entrada De un río Que tenía su nombre Y donde las bifurcaciones No eran sino Otros caminos Y otros ríos Que surgían Como propuestas Y maneras Y maneras diferentes De vivir El indio Lo visitaba En sueños Algunas noches Aquellas Donde su vida Parecía detenerse Y le dictaba Frases Que fueron Sus aforismos Convertidos En hojas Que son Hojas Del viento Que llevan Ese soplo Que las Inmortaliza Dice Vi Como los perfiles Del tiempo Se posaban En mi pie Dejando una marca Otra La soledad Una constelación De estrellas Infinitas Al alcance De la mano Otra cita Soy Lo que vuela Encadenadme Y seré Lo encadenado Que vuela Matadme Y seré Lo encadenado Muerto Que vuela Fue su ruta Una epopeya Escrita en la arena Donde lavó Su amor Y su desgracia Que marcó Con trozos Indelebles La poesía La pintura El canto El cine El teatro Fue el médico Del alma Que interpretó A este trágico Universo Que tortura A los cuerpos Con poderes Febriles Y puso El alma Velando A las puertas De sus años Y cada década Tuvo el color De todos los colores Y toda insensatez Se transformó En sus novelas Creando artilugios Donde el arte Fue un hilo de luz Saliendo de sus ojos Todo fue en su vida Poesía Y la poesía Como él dice No necesita Ni muchos Ni pocos lectores Ella se conforma Con una hoja en blanco Y si la hoja en blanco Es la propia vida Del poeta Mejor Bueno Gracias Gracias. El arte de la suprema sencillez. El código que puede ser compartido por una gran mayoría es fruto de una trayectoria tras la cual se adivina el optimismo trágico de un creador singular. Sus producciones le colocan en la vanguardia del pensamiento contemporáneo. Además de sus múltiples ocupaciones y actividades, Miguel Óscar Venasa es un autor prolífico. Desde 1961, fecha en que aparece su primer libro, Pequeña Historia, ha publicado casi todos los géneros literarios. Poesía, novela, ensayo, textos científicos de investigación y divulgación, guión cinematográfico, aforismos, canciones, aunque Venasa es fundamentalmente poeta. Después de 56 años desde su primer libro, con semejante intensidad, parecería que ya nada puede sorprendernos en su escritura, pero no es así. Ha tratado prácticamente todos los temas que atañen al ser humano y lo ha hecho con múltiples enfoques, sin olvidar nunca los dos pilares que articulan su imaginario de escritor, la poesía y el psicoanálisis. Por eso, la escuela de psicoanálisis que dirige en Madrid desde hace 36 años se llama Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, una unión que cabalga sobre la meseta castellana desde 1976, año en que Venasa aterriza en Madrid, procedente de Buenos Aires. Acostumbrados nos tiene menaza a malabarismos en la cuerda floja, saltos y caídas en el tirauzón sangrante de la poesía, mientras el público tiembla con el corazón en un puño. Acostumbrados a morir de risa con la simple mueca del payaso que nos habita y también a vivir del llanto derramado en manos ausentes. Y es que, aunque sepamos que para el poeta ella siempre es la poesía, ¿qué mujer puede resistir la tentación de vestirse con ciertas frases, colarse entre versos hasta sentir que son la propia piel, que esas palabras fueron escritas para una misma reina del universo en ese instante? Y entonces, no hay duda, yo soy ella. ¿Y qué hombre no sostuvo entre sus brazos el deseo incandescente de ella? Palabras sin medida, ella sublime, encandilada, rendida de amor en el abrazo. ¿Qué hombre no verán hacer en estos poemas dimensiones impensables de su propio hombre masculino? Antonio Machado aconsejó, da doble luz a tu verso para el leído de frente y al sesgo. En la poesía de Menaza, el sesgo alcanza dimensiones impensables. O, lo que es lo mismo, su escritura abre infinitos sentidos al humano. Como él mismo ha escrito en su libro Aforismos y de Cires, la poesía es de todos y darme cuenta de esto me hará bien. Menaza es jinete y caballo, ráfaga y viento, sol y reflejo, e impregna el mundo con su canto. Un pensamiento, una ideología, una luz para aquellos que hoy día podemos gozar de su obra. Muchas gracias. Espero estar a la altura. No hay alguna forma que me va a leer, pero como lo nombran tanto, se llama Exilio. 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 Fui lo que quise ser. Loco de mí. Ciego. Avento por mis cosas. Era un hombre pequeño. Altino, sí. Pero pequeño. Envolto en mis pies. Mi piel era el sortilecho del camino. Dragón marino. Dragón marino, línea de perfección divina donde el fuego y el agua piensan vertiginosamente un encuentro imposible. Catapultado, junto al billón de hambrientos echados de la tierra, niño prodigio, embalsamado entre palabras, como pesadas paredes de cemento, amurallaron mi pequeño corazón contra la vida y no pude morir. Vivía agradecido. Fui capaz. Estreché las manos del viento. Cada mujer era mi amor. Todo el mundo. Mi mundo. Gracias. Aplausos. 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 La cruda margarita descubre entre sus hojas su propio fin. Escribir ciertas noches es como jugar al ajedrez. Entre jugada y jugada, entre letra y letra, siempre hay tiempo para los sueños. Mortaja y cruz. Pequeña sandalia recuartizada. Pequeño pescador ahogado por el peso de la pesca. Mi cuerpo es débil y deforme en el fondo del mar entre los peces. Mi rostro helado, violento azul contra las tenues escarchas marinas. Mi rostro, piedra endurecida por el ir y el venir de las mareas. Mi rostro, acerado límite, donde la verdad se desvanece. Brújula, definitivamente atascada, toco fondo. Y entre los corales, abejas y mieles hambrientas devoran mi mirada. El mojo, bajo los pies descalzos, tiene un olor a viejo, a recuerdo infantil en el cordón de la vereda, esperando crecer, esperando encontrar algún tesoro en los desagos. Viviendo cerca de la nada, nos decían, cualquier futuro es promisorio. Viviendo mal, se tienen esperanzas. Yo no me entero de que están tramando, están tramando y están tramando. Este es un poema, Vida Cotidiana, es muy interesante porque hay dos poemas que yo escribí. Este es uno, por noticias de los periódicos. La noticia que le había leído ese día, donde escribí Vida Cotidiana, no sé si se acuerdan, cuando apareció por primera vez en los periódicos del asunto de los agujeros negros. Y a mí lo que me impresionó de la noticia era que había un movimiento terráqueo que no era terráqueo, sino que el movimiento ese tenía el ritmo de los agujeros negros. No comprobé, es una opinión no convalidada. Te lo vié de mi vida cotidiana. Cuando el coloso aullante de la duda abandone mi extraño corazón, seré el amante que ambiciona en tus ojos, el cruel amante negro, el que te mata y muere cada vez, la más remota capa de la tierra y el silbido ululante del corazón del tiempo. Soy el futuro amante que te espera el tiempo envuelto en luces, la maraña espectral de las horas que pasan rotas, parcialmente dañada la cara de la muerte, por el feroz encuentro donde mi corazón late al compás, de los latidos negros del corazón del sol. Seré cuando el gigante mal herido muera, misterioso sacerdote en tu vientre abierto, oficiando el milagro de la carne, conteniendo la ira del negro vacío, cuyo compás marca nuestro compás, arrojo en él pedazos de mi carne transformadas para que fuera posible la ceremonia en palabras. Engarzo, dirigido por los dioses inmensos de la duda, en cada palabra una gota de sangre, leve sudor, lágrima pequeña y enamorada, gota de semen, agua estallar, en pleno vientre del sol que no nos pertenecen, su vacío negro es a luz. Venid, danzad conmigo, danza de los violines que nunca morirán, venid, quemad en la noche, hoguera del amor, despedazada del alma, luz, palabras como luz, luz, amores como luz, negruras como luz, cegueras como luz, luces, como locuras iluminadas. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Como sé que en la sala hay bailos que quisieran ser poetas, les voy a leer un programa que se llama Arte Poético. Bueno, para los que no quieren ser poetas también es interesante. Poesía, lo sé. Mientras te escribo, dejo de vivir. Entrego mansamente mis ilusiones, mis pobres pecados proletarios, mis vicios burgueses, y aún, antes de penetrar tu cuerpo, papiz enamorado, abandono mi forma de vivir, miseria, locura, hondas pasiones negras, mi manera de ser. Vacío de mis cosas, abanderado de la nada, transparente de tanta soledad, invisible y abierto, permeable a los misterios de su voz, intento, rasgos sonoros, sobre la piel del mundo, la piel de la muerte, la piel de todas las cosas, poesía, sobre tu piel, rasgos sonoros, esquirlas apasionadas, imborrables, astillas de mi nombre. Gracias. 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 Voy a leer, Nacimiento del Poeta. Abro y cielo mis mandíbulas, dejo escapar, agrestes humos, cálida energía vital, nada. Partícula agónica de la matanza, otro del otro que fui, escribo, no tengo que dejar que mi pensamiento sea desviado, porque mi pensamiento es el pensamiento desviado. A los pobres nos pasa todo en nuestro cuerpo, morimos jóvenes o nos endurecemos, nos vamos haciendo de granito, vamos uniendo unos contra otros nuestros sentimientos, y sin embargo sabemos, un hombre a cierta edad no necesita estar unido a nadie para pretender cambiar el mundo. No necesita estar unido a nadie para decir yo soy la humanidad. Pequeño conjunto de células sin voluntad, pequeño niño a punto de nacer, boca abierta a las tibias leches y al veneno, pedacito, carne sin voluntad, arrastrado en cualquier dirección, maleable, barro sensible a las miradas, postergo deliberadamente mi nacimiento, el miedo me mata antes de nacer. hacia los mundos que el hombre desconoce como el mundo, hacia esos recorridos del alma no señalizados, vuelo hacia las huellas que el hombre dejará sobre la tierra. espía de mí mismo, espía de mí mismo, me entrego definitivamente, anglo. Busco en tu piel y sonrisas de tu vientre se deslizan entre suave movimiento del mar, olas detenidas como para siempre en tus ojos, pequeños surcos en la frente, y una juventud tocada por la repetición de los errores, me desfidera todo. Vuelco sobre mi copa los últimos soles del verano y veo en los contornos de un ritmo desesperado mi vida. cabalgo, lumínica presencia, hacia donde el hombre no puede más. Y ahí, precisamente en ese límite, comienzo a galope tendido, a galope feroz, mi última carrera. Vuelo entre las tumbas de los que no pudieron, ellos son mi recuerdo y mi esperanza. Lo que podría pasarme y también la ilusión de una nueva estrella entre los astros. Sencillamente, arrastro todo lo que fui. No fui feliz, porque ser feliz es una luz del sistema. Esto ya ahora es el nacimiento del puerto. Pretendía caminar tranquilamente por la vida y no fue posible. Desde el rostro sangrante de la nada escribo este poema. Dolorosamente recuerdo mis años juveniles donde decir era alcanzar con la palabra del cielo. Decir para que nada quede de lo dicho también es un destino. Sangro y lo digo. Me duele y lo digo. Recuerdo a mi madre y al decirlo entre sus brazos me recuerdo en libertad a riesgo todo lo que tengo para llegar a ser ese temblor acacia dormida en hondo mar hoja tenue y sencilla al viento en el otoño pequeño sol. La vida del poeta. Adaptarse siempre es rechazar un sentido de lo humano. Lo que se adapta pierde estilo. No solo muere, tampoco deja descendencia. No, no hay tiempo para leer todo, ¿no? Escribir hasta romperme las manos escribiendo. Del hombre solo amo su futuro, sus explosiones. Me debo a mí y me debo a todo el universo. Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz. Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz. Abro la boca y miro como el mundo se parten mil pedazos. Áspera roca estoy empecinado en creer que todo cambiará. ¡Aplausos! 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 Este poema es para los que van corriendo de uno para otro escapando de algo, ¿no? Huir de todos, de uno mismo. Huir es imposible. Las palabras sobrevuelen el mundo y tu luz, tu ardiente luz brilla en tus ojos. Huir es imposible. El veneno se lleva en las entrañas. El ser no se detiene en los abismos y el odio el odio vive en tu corazón y un poco para los movimientos actuales del feminismo que son en contra de la mujer si no puedo estudian estudian los movimientos feministas vivimos pendientes de finas hebras de plata múltiple presencia álgebra sin conducción ni cause solo las palabras del tiempo para nombrar la multiforme bestia surgida del hallazgo tiempo o palabras ser hombre o ser mujer es poco para el hombre si todo está destruido cuando se comienza no caben dudas la única posibilidad es poética hoy recuerdo hoy recuerdo a mi madre y tengo que decirlo ella fue la que quiso que yo fuese poeta ella cuando pensaba pensaba en los trigales quería para mí un destino donde la música tuviera su importancia fui mudo sordo como una piedra durante siglos cuando quise cantar padre nostálgico del mar deseaba que su único varón fuese navegante a mi mudé se fue agregando lentamente la quietud moribundo al borde de la idiosia profunda fui el rey de la mentira rosas apasionadas para ella la amada y para él empedernido viajero los vuelos nocturnos llegué hasta aquí lleno de enloquecidos cielos olvidados y rosas mortas lo único que extraño aunque me extrañe es a mi madre sus manos largas de pianista que nunca usaría para eso los labios en forma de corazón pintado sobre la noche como las artistas de su época que nunca pudo ser y ese caminar acompasado y lento tan parecido a un tango sí pero ese caminar era la fábrica los suburbios las locas madres selvas el verdadero tango no era en el andar que lo llevaba ni siquiera en el alma que a lo mejor tendría ni en el brillante tono de su voz cuando cantaba ni en el silbido de su risa contagiosa y abierta el tango verdadero era su propia vida así bailaba un giro una caída dos pasos para atrás y estas son las cosas aplausos gracias aplausos 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 alejandra valer la patria del poeta voluptuosa semilla aquí me planto y creceré y aquí echaré raíces y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes decreto a la reseca meseta castellana la patria del poeta arrancaré perfumes de tus rocas como de flores de la estación del sur y alguien dirá antes de los colores del poeta vos eras gris y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre sobre el verde aroma del limón caballo de los astros indio de luz cobre rasgado por el oxígeno vital mi poesía mi poesía pulmón del universo fliquen escenagosos y alforja repletas de manzanas detenidas en el tiempo del frescor inmensidad verde infinito sesgo del sol entre las cejas del profundo mar atlántico silvestre no veis que soy el que os saluda desde más allá de las más altas cumbres más allá de los más oscuros cielos de Dios desde la profunda galaxia de lo verde meteórica expansión del arco iris soy un color que ya no tiene el blanco de la pequeña pureza inmaculada ni el manto negro de la muerte desolada ni los ojos sangrantes del rubín soy del celeste cosmos y del sol la conjunción marítima y alada mi voz es el rasguido de la guitarra astral mi canto es el sonido gutural del tiempo canto y estallo cada vez y cada vez me desintegro pierdo mi ser entre fragmentos y en ese vacío de nada y de color porque ya no seré recorro los espacios infinitos montado en verde luz pradera de los cielos pampa tendida en las alturas gracias aplausos 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 mi filia Raldominos nos va a invitar a ser por favor sí a ver alguien que le tenga la parada aplausos 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 cuando bailamos acá la calada el día 3 de marzo en la sala margarita sirvú de comisiones sí de comisiones obreras a las 19 horas les invitamos el día 3 de marzo a las 19 horas en la sala margarita sirvú sábado la planto y ella vaya ¿quieren una muestra? una muestra más o menos me quedo sentado no hay espacio para vos soy el cantor le dije dulcemente no tengo nada que perder solo mi canto así que usted y yo podríamos besarlo pisar por esta tierra no hay más alto ya sé que no es decente amar la vida tanto que no es sincero honesto quererlo para mí que infinito fuego debe ser apagado que inquietante sea debe morir sin embargo usted y yo podríamos hundirnos levemente en el abismo llenar llenar todo el abismo por mi canto aunque en verdad nadie lo quiera vivir es que me es vivir podría con un diario yo sería el cantor y usted mi canto que no es estará Antonio Amaya la guitarra flamenca el día 3 pero antes del día 3 el próximo sábado habrá un recital de poeta aquí en Alcalá de Henares en el centro municipal de salud en la calle Santiago número 13 el sábado próximo a las 7 de la tarde ahora tiene que hacer desesperado tienen todos en la silla los bueno dentro de la patria del poeta mi padre es una carne abierta al sol mi padre es el oriente mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente nací de dos seres agónicos quiero decir nací de una combinación imposible nací feroz atómico silvestre fui desde el comienzo un incalculable error no tuve límite y exploté también contra mi vida y volando en pedazos soy el que agranda el universo el que le quita los límites al ser y volando aérea luz astro de los encuentros era muy optimista el hombre que hizo si la muerte no existe a la vida le opondremos la vida apóstol del verbo en mi garganta nacieron desde el primer encuentro mil cuerdas oceánicas y cantoras satélite de lo humano represento lo imposible lo que termina tiene sus pies sobre la tierra volando digo el mundo es infinito que esfuerzo vamos a hacer los dos ahora para hacer lo que fuimos lo que dijimos un día pulsa de día intergaláctico coloquial soy el fin de la locura pequeña razón hecha a pedazos musgo naciente y firme canción para lo caso paradoja brutal máquina enfrentada a su pasión de ser loca energía estallando el universo una carne en medio exacto de la pupila astral una vaquina siempre descuartizada y abierta pariendo en los abismos celestes de la noche el infinito tiempo del amor vejamen y luz vacilación instantánea entre los soles astillas de astros y astillas entre los astros planetas mancomunados para vivir estallan en todas direcciones intentan en diálogo fulminante un jaquemate a la muerte pájaro de nieve pájaro de montañas nevadas alas y nieve y pájaro de sal pájaros ardientes de agua y luz lombriz del tiempo pico de águila voraz sobre la única serpiente manzana y rojas esmeraldas y magnolias sangrantes para los ojos de aquel que vive entre las estrellas para vivir debajo de la vida la tierra se abre majestuosa al opulento espacio de los soles viajo por ese tajo hacia el espacio descubro el universo serpiente y ángel siembro sobre los cielos el apocalipsis del sentido busco en la propia corteza de la tierra un cielo azul pájaro entre montañas este libro es uno de los pocos libros que publiqué muchos años después de escribirlo cuando escribí este libro era muy pobre me había gastado el poco dinero que le había traído unos años no me convalidaban el título de médico por lo tanto no podía trabajar muy muy pobre muy pobre y después más adelante bueno más adelante se hagan un fuista pobre y publicé entonces medio estaba estaba un poco enojado con la cultura voy a leer murmuraciones del poeta las murmuraciones son como rumián como las barras eso es una murmuración ¿no? más o menos también la murmuración de la mamá no solo se vive de escribir poesía una que otra mirada al destino siempre hace bien claro y el reino diría caramba están tantas personas que están tantos millones de personas que trabajan no debe ser tan malo trabajar ahora soy un trabajador nato la nata darse cuenta que la cultura resucita a sus muertos contra lo que nace y también por las dudas nací antes de tiempo lo que deseo me lograrán dentro de unos siglos soy un poeta sin padre y sin madre y no quiero ingresar en ninguna cultura porque fuera de mí la cultura repite viejos vicios canciones olvidadas antiguas no solo no les pasó el psicoanálisis tampoco les pasó la bomba atómica hongo mutilador me deforma el compás de tus radiaciones y en esa mutación se transforma conmigo la poesía deformidad para ella también la sublime abro su pecho y en medio de su blancura estúpida hago estallar una canción de sangre y de petróleo merecido por el santo de mil generaciones y no habrá forma que soporte semejante grito tengan cuidado las academias ha llegado el poeta y esta vez el poeta no es un niño desolado que solitario indefenso busca alma gemela y escribe poesías porque si no esta vez el poeta tiene claramente odio en su mirada en su mirada tiene ejércitos hombres mujeres millones de palabras en cualquier dirección fuera de toda enciclopedia enciclopedia de noche tumultuosas estrellas como idea se fragmentan por ser los sentimientos quedan arrinconados maltrechos todo es grandeza puma poeta de la noche descifro mi propio epitafio murió porque murió era una alondra vestigios de una raza fue la piedra y el viento sonora voz arpegio del humano entre los soles soy no soy la triste flor que se derrama frente al fuego fruto maduro y sin embargo simiente poderosa muero y me reproduzco y a la vez danzo con pases cósmicos ruidos como de bronces haciéndose pedazos pero el fin del tiempo donde mi saber alcanza la dimensión de la carne ubre maligna contagiada de las peores libertades carne en la poesía y en esa ráfaga sin dimensiones primer el vaquedo del hombre contra su propia razón de matar contra su propia razón de vivir grito utrial deforme contra la propia garganta de la muerte el hombre a sus anchas no se deja medir sin Dios combinando todas las palabras sin encontrarlo librado a su propia suerte a caballo de la poesía sobre los sentidos buscando nuevos horizontes y en el encuentro con lo nuevo la plenitud es el orden de todas las cosas porque lo nuevo cuando tiene la presencia de ser calma la sed el hambre y los deseos y no se detiene cuando se ensombrecen los rostros más bellos porque la belleza es su movimiento y en ese devenir enloquecido antes de envejecer deja su luz entre las sombras esos días se descansa se come pan se beben naranjas heladas y se sueña la poesía esos días lo puede todo emborracharnos de naranjas heladas hasta que nuestro cuerpo tenga el color de los frutos maduros y las piedras hablen y las gaviotas se hundan silenciosamente en el mar y cuando lo nuevo es inascible poesía por haber tejido su ser entre tus mallas y cuando las ambiciones de lo nuevo son infinitas por haber surgido invisible en tu ser invisible deja también cuando desaparece hombre y a la vez felino de la noche sobre tus vaporosas pieles de su paso deforme por la vida huella feroz indeleble de estar multiforme en tu belleza única monstruosidad crecida al amparo de tus senos nevados fuera del alcance de tus límites silvestre y desmedido origen de mi canto tu piel arrancada de su lugar y todavía de su lugar gracias 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 Adiós, cultura, mi señora. Cuando pequeño, escuchaba hablar a los mayores. Ella, un día, abriría sus puertas para que yo entrara por fin a la vida. Joven príncipe entrando al palacio que le corresponde. Yo crecía y mis amigos crecían y todo era esperanza. Estábamos aniquilados por una ilusión. Ella, un día, abriría sus piernas, sus puertas, sus ventanas y nosotros entraríamos en ella como ella en nosotros y, en ese instante, el reino de los cielos en la tierra sería la cultura. Con el tiempo, esperando y haciendo nuestras cosas, esperando de día, haciendo nuestras cosas por la noche, fuimos transformando todas las ilusiones en banderas. Salimos a la calle para gritar, la cultura es nuestra, la poesía al pueblo, la mujer a la poesía. Gritábamos de todo. Después, percibimos los aullidos de Hiroshima empobreciendo cualquier dolor. Dejamos de gritar, con los dientes apretados, con una palpitación interior increíble, como si la vida fuera eso, apretar los dientes. En la quietud de ese silencio pasaron años. Éramos empecinados, amábamos con fervor las ilusiones y esa pasión entre los hielos, fuego brutal que aún me sobrevive y canta en el propio centro del silencio mortal, que me sobrecoge para matarme, una canción última entre tus brazos. Adiós, viejo deleite cuando niño y pensaba llegar a las estrellas. Mi señora, guardaré en mi corazón las huellas de haber hecho el amor con usted y algún día no me lo perdonarán y, sin embargo, me confieso. Yo fui feliz entre sus carnes de violetas. ¿Cuántas veces un soneto hizo estallar mi corazón de porvenir? ¿Cuántas veces la armonía, la perfecta armonía, vuestro Dios, hizo que de mis ojos cayera una lágrima? Y, acunando a mis hijos, supe recitar, acompasadamente, de los grandes poetas, los mejores versos. Y viajé por las sílabas, buscando la longitud exacta de la noche. Y calculé el destino de una vocal durante años. Y me atea las palabras. Y viví maniatado entre las hojas de los libros. De seguir por ese camino, me tocaba la gloria. Más, una tarde, inexplicablemente, comencé a crecer. Las palabras no cabían en las frases. Las frases se caían de la página. Mis sentimientos agrandaban el corazón del mundo peligrosamente. Y al caminar, tropezaba con las palabras. Y caía, una y otra vez. Y las palabras se metían por mis ojos abiertos. Me dejaban ciego. Y ahí, precisamente, vacío de negruras. Transparencia, donde la locura hace pensar en el infierno. La poesía me tendió su mano. Y en esa algarabía, borrachos de habernos encontrado, rompimos, rastabillando juntos todas las barreras. Ella deformó su ser en el encuentro. Y yo entregué mi vida en el adiós. Adiós, pues. Adiós, pues el poeta ha de seguir viajando. Y si mi amor os dejaron romperse, ese es el sonido fuerte de la libertad. Ruido de cadenas haciéndose pedazos. Adiós, pues ya he estado aquí en mi sitio. Los entregué mi amor. Mi cuerpo hecho pedazos. La voz clarividente de mis versos. Y esa mirada mía abierta al universo. Adiós, pues el poeta ha de seguir viajando. Y como alguien, mi amado, en este pueblo. Y como alguien, seguramente alguno me ha mirado. No lo pienso más. Antes de irme, antes de comenzar la nueva travesía, toco esos labios. Beso, esa soledad. Bueno, la Asociación de Vecinos Azaña agradece a Miguel Oscar Meneza, a Virginia Valdominos y a las demás compañeras que han participado en este evento, que vamos a seguir haciendo cosas, porque la Asociación de Vecinos, aparte de reivindicar un barrio en mejores condiciones, pues lo que también hacemos es actividades culturales, ¿no? Aquí al respecto. Tenemos programado al mes de marzo tres cosas, que ya os seguiremos informando, planteando por medio de hojas y carteles, y agradecer a todos los que habéis venido, que bueno, por lo menos el esfuerzo que hemos hecho para traer aquí a personas, por lo menos nos vamos, pues bien, alegres y tal, y que seguiremos haciendo estas cosas. No solamente reivindicar las mejores calles y la limpieza y todas las cosas que hacemos en la Asociación, sino también actividades culturales que estamos haciendo. Gracias. ¿Me pude pedir por un pueblo? Sí. ¿Sí? Sí. Claro. Fue un año nuevo. Y dije, este año quiero comenzar el año brindando y no escribiendo como todos los años anteriores. El equipo se tomó dos copas y lo pudo ir. Brindo por la revolución porque nací en su tiempo. Y por ser este el tiempo de la furia, brindo por el amor la revolución. Y en ese amor bebo la sangre y también bebo la poesía de la revolución. Levanto mi copa con el espandarte para brindar por la mujer, porque ella es de la revolución su poesía. Brindo por el hombre que no podré ser. Tiro el contenido de mi copa a la tierra y brindo con los muertos. En mi copa vacía penetran los espíritus burlones y poéticos de la noche y yo me lo bebo no solo para divertirme, sino también para brindar contra la muerte. ¡Oscuridad para las luces que huyen de mi cuerpo! ¡Violencia de claveles afiebrados! Me detengo en la mirada de los amigos para llenar mi copa con este verso. Arranco de la espesura de la mañana palpitantes estropas. Dejo caer sobre mi cuerpo vertiente iluminada licores y sueños. Unto mi cuerpo con babas perfumadas, pólvoras humedecidas por el santo, olores de una revolución asesinada y brindo por mi patria. En el intento de universalizar mi canto, pongo sobre mi cuerpo la cera del ocaso, terráqueo sin medida, palabra rota, descuartizado cera hacia el espacio, brindo por mí. Delicada y fugaz me parto en tus entrañas, como el cristal del tiempo, como el cristal que suena en la garganta cósmica, canción del universo. Hago de las astillas una flor, dejo que los más pequeños rompan la flor entre sus manos y arrojen al viento las partes más bellas de la flor. Caballero de la poesía, monto en pelo a lo indio una yegua con alas. Cuando envejezca, cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz. Agonizando, el canto se hace más fuerte que viviendo. ¡Bravo! ¡Bravo!